y bueno pues chicos después de muchísimo tiempo regresamos a hacerlo se le acaban de romper las gafas al úteme así que tendrá que comprar otras ya tenían que cuatro años más o menos de cuatro años 2017 hicimos la cuenta vamos a quien sabe dónde oye pero eran las escaleras de allá un tiro con los puelcos y está así comida hacía nunca dejaba esta cosa de ensaladas Quitaron muchas luces, ahorita nada más dejaron la natural y los glomos, se ve muy oscuro. Pero se ve chido. Es que hay que borrar luz. Ajá, más ahorita. O sea, ya está bien frío el pollo. Una cajita feliz. Ahí. Por fin me puse esta fe de un buen derrota y la encontré. Ya se viene el agua. A ver si no nos agarra ahorita saliendo. A ver, a ver, a dónde bajas. A ver. A ver. Ahorita quiero checar para una pila para precisamente esta cámara en Radio Xhaka quizá. Que si supieron, pues me falló la pila que tenía la otra ocasión. Se hinchó y la tuve que desarmar. Hay que ahorrar pila. Digo, bueno, luz. Hay que ahorrar luz. Porque la luz es dinero. Y el dinero te hace comer. Sí. Los oscuros. Aprovechan con ese local que tiene mucha luz. Sí. De veras, quién sabe si todavía es de lo de jumping. Ah, vamos a ver. Gira. Sí, todavía está. Hay que ver los pies. Exacto. Para comparar. Comparar. De todas maneras, ya vimos que los testos de Andrade y ¿qué son? Flip out. Bueno, flip out, ¿verdad? De external. Ajá. Son más profesionales. Sí. Más que, bueno, si te quieres en el mundo de los saltos y del parkour y todo eso, pues son más serviciales para esos flip out. Esos nada más son como para el chamacos. Hay que quieren saltar y perder peso. Ajá. Y aparte son trampolines caseros. Ajá. Normalitos. Normal. Que tú lo puedes comprar ahí y pues es lo mismo. Allá lo puedes explorar con la bolsa de aire, hacer piruetas y toda la cosa. Pues siguen igual, ¿no? Ajá. Aquí el otro centro es que tienen así como en el perímetro para saltar. Es lo único, diferente. Pero obviamente pues es más grande allá. Ah, un buen. Es una bodega. Sí. Y aquí el único plus que tienen es que tienen la alberca de esponja. Ajá. Es el único plus que tienen. Donde también puedes practicar piruetas, ¿cierto? Vayan a ver nuestros dos videos que tenemos ya por aquí. Sigue, sigue habiendo lo mismo aquí. Hay uno que otro negocio. Stromboli no tiene mucho, así que es un nuevo de aquí. Muchito. Y hay varios lugares que pues han cerrado y hay otras cosas que han abierto, bla, bla, bla. Ah, desde aquí se ve chida la iluminación de esa cosa. Ahí está Stromboli y es una de las nuevas tiendas que hay ahí. Los demás. Los demás. No, qué carajo. A ver si no se cerró hasta que viene. Ah! ¡Gracias!